Finca 6 es uno de los pocos casos conservados de construcciones residenciales con esferas de piedras asociadas. Algunas de ellas presentes y se encuentran en el sitio, es decir, no fueron removidas desde su hallazgo. Este es el único lugar abierto al público y donde hay un museo, donde las personas aprenden más. Es por esa razón que en este lugar se llevará a cabo el estudio hidrológico entre julio de 2017 y diciembre de 2018 para analizar el comportamiento de los suelos y capas de la corteza terrestre. Aquí los ríos aledaños cubrieron con sedimentos la evidencia arqueológica del lugar. Con la información que se recopile, el Museo Nacional de Costa Rica podrá tomar decisiones mejor informadas sobre cómo redrigir esas aguas, además de proteger y preservar los sitios arqueológicos. Esos estudios serán financiados con más de 38.500 dólares aportados por el gobierno de los Estados Unidos. Particularmente estamos focalizados como institución en Finca 6 porque es lo único que está abierto a la visitación. Es el único lugar que hemos logrado desarrollar museológicamente y todavía tenemos que consolidar. El segundo paso que estamos este año ya avanzando es Grijalva, pero entonces si nos focalizamos en Finca 6, lo lógico es que completemos todos los estudios en cada uno de los sitios. Son cuatro retos. Es un reto conjunto de largo plazo. Además, ese es el más afectado por el agua, debido a que se ubica a un mayor desnivel en comparación con los otros tres. En esa cantidad y se conservan en el sitio original. No fueron nunca removidas a pesar del gran cultivo extensivo del banano. Entonces, entender cómo han sobrevivido estos varios siglos los problemas que tienen de humedad, de biodeterioro, de cambios climáticos, cómo se están fracturando. Entender sus enfermedades nos permite protegerlas mejor y tomar decisiones eventuales en el futuro. Si las podemos excavar para que sean vistas por el público o si su destino es imaginarlas enterradas. Porque son bienes culturales, patrimoniales y las decisiones tienen que ser científicas. Los otros tres sitios son Grijalva II, Batambal y El Silencio y no están a la misma altura. Bueno, no están a la misma altura, ¿verdad? El silencio Grijalva y Batambal. Batambal es el sitio que está más alto. Y no le puedo contestar porque estamos en estos estudios, ¿verdad? No tenemos mediciones de cantidades de agua que cae en cada uno de los sitios. Estamos apenas con el primero y hay que completar de una manera exhaustiva los estudios para entender las responsabilidades que tenemos que asumir en toda su magnitud en el largo plazo. Cabe indicar que estos cuatro sitios de esferas precolombinas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en el 2014. ¡Gracias!